El voto oficial es 230 en favor del contrato y uno no. El voto oficial es 2.0 en el caso de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión de los ciudadanos. Ustedes ganan el día que se levanta con la gestión. Ustedes ganan el día que se levanta con la gestión. Porque ese es el día que decidas que no se va a ser caído por más. Estoy aquí por 19 años y quiero una carga justa para mí y para mi compañero porque no somos robóticos. Venimos unidos pidiendo un trato más justo, mejores garantías de trabajo y que haya un trato digno para cada mujer. Si piensas que un dishwasher puede vivir de $8 por hora en Los Angeles, no pueden. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Estoy cansada de eso. Y creo que es tan injusto. No tengo insurances para mis hijos. Tengo cuatro hijos. Tenemos abuso emocional en nuestro departamento. Ey, vieja, move like this, move like that. Estoy cansada y cansada. Solo queremos tener una promesa de que ustedes dirán, sí, vamos a respetar a todos ustedes. Sí. Si tú lo quieres, tú lo consigues. Tú vas a tener las cosas cuando tú quieras, no cuando ellos digan. Es que lucha por tu bienestar. Por superarte. Por ser respetada. Y ganar mejor. ¡Gracias por las buenas luas! ¡Pese esparé! ¡Aaigui! ¡A gear una de la buenas luas por el cual es la buraya! ¡Aaigui! ¿Qué talavamis? o qué tipo de respeto estamos obteniendo de esto? Nada. Así que esto es lo que me hace tan triste. Esto es por eso que fui por este contrato. Esto es por eso que fui por la Unión. Esto es por eso que fui por negociaciones. Esto es por eso que ahora estoy todavía luchando a los managers. Pero al menos estoy así, y no así. Y tenga la posibilidad de que vamos a ganar. Y como dice, se puede, sí se puede, y hasta que logramos esa meta que nosotros a ganar si se puede, hasta entonces fue que ya el miedo dejó de existir ahora. Ahora nadie en el trabajo tiene miedo del jefe. Nadie. Ahora todos somos iguales. Y más que todo mucho respeto dentro de lo que toca hacer el trabajo. Que eso es lo que más uno pues almira, ¿me entiendes? El respeto que se gana. que es una gran cosa. Los jefes llegan a respetarlo a uno, llegan a verlo pues como uno se merece. Ellos ya no se sienten más superiores que uno. Ellos llegan a entender que uno pues ya tiene como defenderse. Ya uno ya no es ningún ignorante. Y saben los derechos que uno ya ha ganado. Y sí se lo dan. Y yo sé que es duro al principio. Porque también los jefes van a tratar de desanimarlo. Van a querer meterlos en miedo, decirles que si quieren traer la unión los pueden correr o... Pero no es así. Nosotros también comenzamos y comenzamos con miedo. Todos, la mayoría tienen miedo. Pero hay que dejar el miedo a un lado. y nosotros ya ganamos un contrato. Y si ustedes, los que quieran comenzar, necesitan el apoyo de nosotros, ahí vamos a estar también. Si estamos muy preocupados y hacemos eso de eso, que nos hace mejor que nada. Pero si estamos preocupados, y no tenemos nada, eso nos hace un poco. Así que quiero decirles, los trabajadores, que van a estar scaredes, que van a ser intimidados, que van a ser harapos, que van a perder amigos. Pero en la larga, te van a volver. ¡Pues déjeme decirle que tenemos una noticia, que el Westin ya ganó su necesidad! Fue un sacrificio muy grande en el aspecto de mi familia, a mi esposo, a mi trabajo, que eran las 5 de la mañana y si necesitaban hacer visitas, teníamos que ir a hacer visitas a las 10 de la noche, a la hora que necesitáramos estar dispuestas. Y ese es el riesgo que uno corre como líder, que uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que realmente se necesita para poder llegar a esto, a un logro, a una satisfacción plena, que se siente uno que nunca pensamos ganar, pero que ahora ya estamos en las puertas abiertas y que estamos demostrándole a la compañía que nosotros tenemos el poder y que vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar para poder ganar un buen contrato. Y todo el sacrificio que hemos dejado atrás, estamos dispuestos a sacrificarnos más para poder llegar a lo que tengamos que llegar. Lo que es realmente todo es solo es que, you know, ordinary people realmente finding in themselves y realizing que tienen el poder y la fuerza 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 y la fuerza. No, 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 no ¡Sin século! ¡Sin século! ¡Sin século! ¡Sin século! ¡Sin século! Nosotros debemos de grupo nos juntarnos, ser muy bien, para que podamos protegerse todo. Si uno es un lugar no se puede usar si uno es un lugar no se puede usar para salir. Si esto es mucho, si nos juntamos si esto es un lugar de salir que sabemos que nos vamos a hacer lo que queremos hacer. Mi mensaje a todos a los trabajadores, whether I know you or not. Going underground or being underground can seem very scary. But I've been there and I stayed close with the organizers and they walked us through every single issue that came up or question that came up and it's well worth it. it is so worth going underground and pushing forth. There's no turning back because you turn back you're going to be exactly where you were. One thing I learned was that I've grown as a person going through this whole process and I'm almost 50 years old and oh god I almost said my eight but I've grown as a person and I'm not as fearful anymore. I was always afraid. I was like oh my what's going to happen, what's going to happen, what's going to happen. I'm not afraid and I don't want any of you to be afraid either because the outcome is so great. I'm out. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it. ¡Esto fue lo más duro, detener a la cubana. Lo más duro de detenerla, de que no te dé. Pero así, fíjate, como están los jefes, que cuando me le paraba adelante, temblaban. Porque yo le iba para adelante, yo no le cogía miedo. Para adelante porque hay que demostrarle que nosotros somos unión, que somos poderosos y vamos a ganarle. Y si voy con miedo, no, no. No, sobre todo a las muchachas del Hilton, que esta batalla para ustedes ha sido dura. No tengan miedo, paren, griten, díganle a su jefe, aquí estamos. Yo, un día de estos, casualmente, ¿verdad? Hicimos berrinche en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y con la nueva jefa de Jauquipe, cuando llegó, dicen que dijo, ¿a mí qué estás me van a mandar? Y me paré ahí y le dije, ¿sabes qué? No vas a decir nada si no estamos todas. Ok, ok, alma. No le tengas miedo, luches, sean fuertes. Esta es la gritona, porque me digas... Estoy bien emocionada. No tengo palabras para decir lo que yo siento. Estoy bien emocionada. Gracias a todos mis compañeros, a todos, a todos, por apoyarnos, por estar siempre atrás de nosotros, por creer en nosotros. Ya es tiempo que levantemos la cabeza, que se despierte el gigante dormido, compañeros. Vinimos a este país a luchar. Tenemos que seguir luchando, seguir adelante. Y ser fuertes, ser fuertes, compañeras. Y sigamos adelante. Que sí se puede. Que sí se puede. Que sí se puede. Y desde ahorita les digo, de mañana a la mañana va a ser la primera en gritar. ¡Sí se pudo! Este es un lugar de otra ciudad. Y por último, decirle a todos mis compañeros de otros hoteles, que no se dejen. Luchen, luchen y sin cansancio. Luchen que todo lo que quieran, lo van a conceder. Se lo digo por experiencia propia. Y no hay que bajar la guardia. Sigamos adelante. La gente me mira, me juzga y me critica Tan solo mirarlos me llenan de sorpresas Me siento bonita y me siento, ay, divina Saber que luché por tu vida y por la mía Ojitos tan bellos y llenos de promesas Tan solo mirarlos me llenan de sorpresas Me siento bonita y me siento, ay, divina Saber que luché por tu vida y por la mía Quiero decirte cosas Expresar que eres hermosa Recordarte que eres libre Demostrarte lo que es ser mujer ¡Suscríbete al canal!